bien buenas noches buenas noches muy buenas noches estamos mostrando acá una serie de pasos que debemos realizar para poder utilizar gráficas y colocarles alguna información relevante que nos pidan en cachiquel en este caso estamos usando adjetivos posicionales o estativos y sustantivos entonces vamos a explorar nuestro vocabulario vamos a ver que en cachiquel el adjetivo va antes que el sustantivo veamos vamos a hacer una pequeña demostración acá vamos a elegir un adjetivo cualquiera por ejemplo ahí dice para él y podemos seleccionar un sustantivo y aquí la la palabra o la la frase para él quiere decir parado de pie sobre algo y entonces como es si es un perro entonces yo tengo una aplicación para demostrar esto aquí tengo un perro aquí tengo un perro pero no está parado entonces tengo otros perros tengo que buscar un perro que esté parado que esté bien entonces por aquí me va a aparecer uno que ya lo investigue vamos a ver si aparece aparece vamos a ver si aparece por ahí debe estar vamos a ver no tengo un perro entonces tendría que buscar un perro que esté de pie porque tengo perros que están sentados etcétera bien la idea de la actividad es precisamente explorar información y explicarla por medio de de cachiquel vamos a colocar una imagen así provisionalmente esta flor busquemos un sustantivo aquí pues lo tengo numerados pero vamos a ver aleatoriamente con si cabal nos aparece flor con si quiere decir flor pero las flores no se paran porque no tienen como pararse entonces hay sustantivos que no se aplican a los a los adjetivos o los adjetivos que no sea por los adjetivos que no se aplican a los sustantivos pero aquí sí puedo decir jebel cotzig y en español se lee flor bonita en este caso flor bonita porque el español tiene esa declinación de género que en cachiquel no existe entonces jebel cotzig eso sí funciona entonces yo pasaría a la siguiente etapa entonces en el álbum me están diciendo que escriba cosas entonces entonces yo tengo jebel y tengo la palabra cotz y que quiere decir flor entonces esto sí es válido decir jebel cotzig ahora cómo voy a construir mi álbum esta es la siguiente parte vamos a mostrar cómo se puede construir bien ahora supóngase que usted tiene una hoja y ahí quiere poner sus resultados su álbum su análisis entonces no necesita hacerlo en computadora porque muchas personas no tienen computadora pero yo haría algo parecido como voy a hacer una colección de fotos verdad abro espacios o dejo espacios no necesita hacerlo en computadora yo lo estoy haciendo acá porque es más fácil entonces yo tengo ahí mi imagen mi jebel cotzig si usted por eso le dije que descargue las imágenes desde la página de facebook si es que usted tiene acceso entonces viene usted y ya tiene su primera imagen y ya la pega le tiene que dar el tamaño adecuado para que su espacio esté bien utilizado aquí tengo yo mi jebel cotzig pero ahora viene otra situación como le voy a explicar bueno si yo uso el artículo bueno si yo uso el artículo definido que en cachiquel es ri yo estoy diciendo rige bel cotzig quiere decir la flor bonita esto es la flor bonita porque porque ri dice que ri es el artículo determinado rige bel cotzig está hablando de la flor bonita esa es una frase que usted puede construir y poner en su álbum entonces esta sería una alternativa estar usando el artículo determinado que sería rige bel cotzig estamos hablando de la flor bonita sabemos cuál es esa flor también hay otro artículo que podemos utilizar que es el artículo indeterminado que también lo podemos usar en este ejercicio que estamos proponiendo el artículo indeterminado es jun y aquí estamos hablando de la siguiente manera jun el cotzig estamos hablando de una flor bonita pero no estamos especificando qué flores sólo estamos diciendo que una flor es bonita y entonces esta es otra forma en que usted puede hacer el contenido de su hoja de trabajo entonces aquí yo tengo mi otro uso es decir otra frase que yo puedo construir entonces si usted se fija tenemos tres maneras de utilizar adjetivo con sustantivo sin artículo gebel cotzig sólo estoy describiendo un objeto un sustantivo si yo uso el artículo determinado rí entonces estoy hablando de la flor bonita rige bel cotzig conozco esa flor la conozco y está ahí la podemos identificar pero si yo uso el artículo indeterminado que es jun estoy diciendo una flor bonita jun gebel cotzig no sé qué flor es sólo sé que hay una flor bonita por ahí pero no estoy indicando cuál de todas es ahora bien yo le aconsejo que abajo de su dibujo y su anotación en cachiquel usted ponga el significado en español aquí sería flor bonita si usted desea haga los tres niveles entonces aquí ponga las tres versiones la flor bonita y en la tercera usted pondría una una flor bonita si usted quiere hacer sólo esto hágalo si usted quiere hacer esto hágalo si usted quiere hacer esto hágalo y si quiere hacer las tres cosas hágalas porque eso va a mostrarme a mí que usted está interesado en cumplir con la actividad bueno ahora yo le quiero recordar que en el vocabulario que yo le di hay varios sustantivos tenemos y yo le proporcioné una lista de adjetivos entonces no todos los adjetivos van bien con los sustantivos eso debemos tenerlo en cuenta no todos los adjetivos se pueden aplicar a todos los sustantivos esto es algo muy importante en todos los idiomas saber combinar las palabras para generar significados correctos por ejemplo elijamos cualquier otro adjetivo al azar algunos si funcionan por ejemplo ahí decimos nim el adjetivo es nim cotzig flor y la traducción al español es flor grande eso sí va bien el adjetivo nim si va bien con el sustantivo cotzig veamos escojamos otro sustantivo hay muchas opciones por ejemplo usted puede decir nim ala eso también va bien que está hablando de persona joven pero es grande y vamos a ver por ejemplo si usted dice nim y aj eso quiere decir nombre grande pero los nombres no tienen tamaño entonces podría sonar bien en algunas circunstancias pero en otras no usted lo decide bueno usted tiene que buscar su vocabulario yo se lo di o se lo doy en la guía de estudio número 1 luego usted también le agregue gráficas o imágenes que yo acá las tengo que las puedo revisar por medio de un programita que yo tengo y después usted agrega las cosas por ejemplo aquí esta persona es un tijonel es un maestro es una maestra verdad entonces usted puede decir un jebel un jebel dijo en él y eso sí suena bien entonces las cosas que suenen bien usted las dibuja en su o las pone o las dibuja en su hoja de trabajo usted las puede dibujar yo ya le di las gráficas solo usted tiene que agregar el contenido lingüístico entonces por ejemplo ya trabajé con flor ahora voy a agregar algo relacionado a otro sustantivo que en este caso sería tijonel o profesor y usted pone acá su traducción entonces usted aquí pondría una maestra bonita bueno, a quien no le gustan sus maestras todas las maestras son bonitas Dios bendiga a las maestras gracias, buenas noches buenas noches y aprendo en casa